Son buenos los números que está arrojando esta primera semana de vacaciones de invierno. Hablamos de alojamiento hotelero aquí en la provincia de Mendoza. 80% de ocupación hotelera con una muy buena afluencia de turismo nacional, pero también tentados por la nieve, por la gastronomía. Visitantes extranjeros. Bueno, de hecho Malargo está pleno, ¿eh? Alta Montaña, Gran Mendoza con altos índices. La provincia recibió unos 85.000 turistas que disfrutaron, como te decíamos, principalmente de la nieve, el enoturismo y las propuestas culturales y recreativas pensadas para toda la familia. En detalle y por zonas, los indicadores fueron los siguientes. El Gran Mendoza, centro receptor más importante de la provincia, alcanzó el 80%. El Valle de Ucón, 65% y el Sur Provincial, un 75%. Alta Montaña también, 75%. Destacándose el departamento de Malargue, que tuvo ocupación plena, porque aloja el centro de esquí más importante de la provincia. Estamos hablando de las leñas, por supuesto. La mayoría de los viajeros son familias. Y el promedio de estadía es de 5 días, 4 noches. Y en cuanto al gasto promedio, ¿cuánto gastaron por día? Bueno, 1.300 pesos por día y por persona. Respecto de la procedencia, además de la visita principalmente de turistas nacionales, fue también notoria la presencia de brasileros, de chilenos, y en ambos países coinciden las vacaciones de invierno en julio y extranjeros del resto del mundo. Esta semana hay muy buenas expectativas, ya que entran en receso otros mercados emisores de turistas en sitios más poblados del país, como provincia de Buenos Aires y Buenos Aires, donde han centrado gran parte de las acciones promocionales, los entes provinciales del ente provincial de turismo y, por supuesto, la parte privada. Y por estas razones, el nivel de reservas hoteleras ya ronda a este fin de semana un 87%. Aquellos que hacen las reservas hoteleras, porque hay otros que vienen a buscar o alojamiento en cabañas o permanencia en hoteles. Vienen directamente a buscar sin hacer las reservas previas.